Dicen que la ciudad está mejor, pero ¿cómo va a estar mejor? Si la violencia contra las mujeres no para, si las niñas y niños son violentados, si el metro está colapsado, si nos estamos quedando sin agua. Si todo esto no está bien, la ciudad no está bien. Soy Alejandra Barrales y quiero ser senadora porque sé que podemos estar mejor. La ciudad puede, tú puedes. Alejandra Barrales, senadora. Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano Movimiento Ciudadano